Los perseguidos. 1. El perseguidor. Sus pasos son como deben de ser, dada la situación, sigilosos. Nunca se sabe, susurra, muy bajito. Y los movimientos, milimétricamente calculados. Cualquier vacilación puede ser el principio del fin. Es cierto, sabe que perseguir y ser perseguido no se debe únicamente a que uno va atrás de otro, muchas veces el que va detrás es el que está siendo conducido por el perseguido a donde él tiene más ventaja. Entonces, ¿quién es realmente el perseguido? Él, yo, o ambos lo somos, se pregunta. Lo que ha de suceder, sucedera, es una ley ineludible, como la muerte. Y tal cual ella está presente en todos lados, para cualquiera, vuelve a decir, casi inaudible mientras sigue adelante. 2. El perseguido. Se detiene, tiene ganas de maldecir, pero se contiene, apretando con fuerza las mandíbulas. Una piedra irregular, que no se acomoda ante el peso del paso, sino que se desliza, choca contra otra y el tropezón lo denuncia. Ha tropezado de nuevo y el ruido del tropiezo se multiplica escandalosamente rebotando contra los paredones del profundo desfiladero hacia todos lados. Debe tener más cuidado. Tiene que mantenerse sereno, es necesario que así sea. Se vuelve, no ve al otro y esto no le parece ni bueno ni malo. Se queda mirando hacia atrás. Estudia la huella pedregosa por la que ha estado viniendo. Por veces el camino, que parece una culebra, se pierde en un recodo, casi imperceptible en aquel todo, igual, de, piedra, para reaparecer, un poco más ala, y continuar siendo más de lo mismo hasta el próximo recodo. Allí todo es igual, se mire desde el ángulo que se mire, piedra, piedra y más piedra. Piedra atrás, adelante y alrededor, haciendo del mundo que ha quedado más ala de la entrada del desfiladero apenas un montón de recuerdos, que es mejor evitarlos. 3. El perseguidor. Oye el eco de un ruido. Se detiene en seco, algo más se mueve. Hombre o animal, o es solamente un pedazo de roca desprendido. Le gustaría saberlo. Por ahora es sólo un ruido, producido no muy lejos. Tal vez sea la costumbre de oír hasta lo que no hace ruido, apenas mueve los labios para decir esto. Mira con atención en derredor, pero con más atención a lo que hay delante. Cada detalle merece una mirada exhaustiva. Sólo hay rocas hasta perderse de vista, mire para dónde se mire. El cielo, en lo alto, donde terminan los dos colosos de piedra. Es una lonja azul retorcida, igual al camino serpenteando el roquedal. A la arriba las crestas de la cima son de un marrón claro, pero acá abajo es distinto. Una sombra omnipresente se extiende a lo largo del día y la noche llega antes que arriba. Después de tres días allí dentro sabe que es así. 4. El perseguido. Nunca mira seguido para el cielo, ni por mucho tiempo. Le da vertigo hacerlo. Le pasa como cuando era niño y se pasaba horas acostado en la hierba mirando como hipnotizado el cielo. En un momento todo se invierte y entonces ya no se siente estar abajo, sino arriba, flotando. Entonces los ojos ya no ven el cielo como cielo, sino como aguas de un océano infinito. Nube que pasa bollando en el eterno azul es cualquier cosa menos una nube. Toda forma corresponde a algo concreto, siempre, como las manchas en las paredes y el cielo raso, que la corriente imperceptible se lleva hacia más ala de los ojos, donde la curvatura de la tierra muestra el límite último del horizonte y se traga a todas las formas. Él lo sabe, desde niño lo sabe. Pero ahora es distinto. 5. El perseguidor. No se demora en contemplar el cielo porque lo que busca no vuela, entonces reanude el andar con pasos cortos, pero seguros, caminar más deprisa es inútil. Sus ojos van y vienen por formas parecidas a otras formas. Ningún movimiento. Mira bien cada roca, cada hueco. No puede correr el riesgo de distraerse con ninguna abstracción, pues de los sentidos en alerta constante dependerá la luz de un día más. 6. El perseguido. Está arrepentido de no haber seguido por la selva, pero fue la distancia, mucho mayor, y los tantos peligros a que se está expuesto allí, que lo hicieron tomar el atajo por el desfiladero. Ahora duda sobre la elección tomada. Mucho ha oído hablar de este pasaje entre la montaña, desde siempre, pero una cosa es oír hablar y otra muy diferente conocerlo de cerca. Que pensar a él, seguramente algo parecido. Se vuelve, nada se mueve. Retoma el andar. No saber cuánto falta para la salida es lo que lo desespera, y ser alcanzado. Pero sabe bien que tampoco la encontrará hoy. Mira al cielo, está por oscurecer. Tengo que buscar un rincón seguro, una grieta en las paredes rocosas, donde esperar la luz de mañana. La voz le sale casi inaudible, como las otras veces que ha murmurado algo. De allí en más solamente hablará en pensamientos. 7. El perseguidor. A veces da mareo mirarlo igual, como en el desierto, como en el océano. Piedra, solo piedra, y el camino que sigue, culebroso, perdiéndose por momentos entre los paredones rocosos, para reaparecer luego allí. Y de, luego es allí, está harto. El camino siempre le está pareciendo sin final, infinito, donde solo él se mueve. Porque del otro, ni señal de vida hasta ahora. Y esto, su ausencia, es una perturbación constante. Cualquier lugar es potencialmente un lugar de emboscada. Abre bien los ojos, para las orejas, olfatea el aire. Todo es piedra y quietud, menos el hilo de cielo donde terminan los paredones, donde se ven algunas nubes pasando. La noche ya cae, inexorable. Sus ojos buscan por una grieta. 8. El perseguido. Se ha decidido por una, entra la grieta y se acurruca en lo más hondo que puede, donde no llega la luz de las estrellas. ¿A qué distancia será que se encuentra? Dudo que el otro conozca este atajo. En este caso estamos a la par, por todo lo demás estoy en plena desventaja. No dispongo de ninguna arma. A no ser una piedra, pero que es una pedrada comparada a una bala, con más alcance y velocidad. A no ser qué. El sueño lo agarra pensando en lo que se le acaba de ocurrir momentos antes. 9. El perseguidor. Está recostado sobre la pared, la noche ya se ha tragado todas las formas, todas las tonalidades del marrón predominante. Solo se oye en el ciseo rumoroso de la brisa contra las aristas de las rocas y su respiración, nada más. Tiene sed, hambre, cansancio. Él lo aguanta todo, está hecho para ello, pero ¿hasta cuándo? Y el otro, ¿hasta dónde también? Sobre esto aún piensa cuando el sueño lo vence. 10. El perseguido. La luz ha aclarado todo ya, desde hace rato. Cuando desperto todavía estaba oscuro, y desde entonces ha permanecido hecho un ovillo en el fondo de la grieta, como un perro asustado, los ojos fijos más a la de la salida, en el camino. En cualquier momento de hoy o de mañana, a más tardar, o de pasado mañana, que sea, no importa cuánto tenga que aguardar, aguantando la sed y el hambre, lo verá pasar, y entonces todo terminara. Sí, todo terminará cuando lo vea pasar y seguir, en un avanzando ciego detrás de una ilusión. Y cuando crea que ya está tan lejos que ni volteando se pueda verlo, ahí, justo ahí, saldrá de la grieta y volverá por donde ha estado viniendo. Esto es lo que se le ha ocurrido anoche al perseguido, y sobre lo que se ha quedado pensando hasta que el sueño lo agarro, y en lo que seguirá pensando hasta que su perseguidor pase por él. 11. El perseguidor. Cuando las formas empiezan a insinuarse, sale de la grieta. Escruta hacia adelante, el camino ya se destaca entre el roquedal, lo suficiente para devolverle una imagen de piedras milenarias, pero no ve al otro. Ya esperaba por ello, pues nunca lo ha visto, solo su rastro hasta la entrada del desfiladero. Y si no ha agarrado por el desfiladero. Y si es tan bueno para huir como lo es el para perseguir. Acepta esos pensamientos con movimientos de cabeza. Entonces se acomoda el fusil y avanza. Pero en sentido contrario. Ese ya está muerto, dice, por primera vez no cuidándose en bajar la voz. Eso fue lo último que dijo antes de volver por donde había venido, el perseguidor. 12. El perseguido. Las horas pasan lentas. Solo la desesperación de ser atrapado es lo que lo hace soportar la sed, el hambre y el cansancio, pero hasta cuándo. Los perseguidos by Francisco A. Valdarena is licensed under a Creative Commons reconocimiento, no comercial, sin obra derivada 4.0 International License.